Saludos mis hermanos, que el Señor a cada uno de ustedes le dé esa gracia, la bendición y la santa paz. Hace un tiempo al Padre Fortea en una conferencia le preguntaron sobre la comunión en la mano. ¿Si se puede? ¿Si no se puede? En este video él da la clara respuesta o una respuesta sobre este gran dilema. Así que yo también le invito a ustedes a dejar su opinión en el comentario y también compartan este video. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Comulgar con la mano en muchas ocasiones dice Satanás que está encantado porque al Padre Amor se lo ha dicho muchísimas veces. Que lo que más le gustaba es que los hijos de Dios comurgan en la mano y eso era un logro para Satanás. ¿Qué me dice usted a esto? Ya es la última. Muy bien. Y gracias. Bueno, pues vamos a ver. Aunque yo soy un cura un poco tradicional, no tradicionalista, pero desde que me ordené siempre fui con sotana, eso desde el seminario no sé por qué, porque en mi seminario no había nada de tradicionalismo. Pero es verdad que muchos sacerdotes pues iban con la sotana y en mi parroquia, pues entonces siempre he tenido una visión un poco tradicional de la liturgia y de todo. Sin embargo, hay una cosa que a mí siempre me ha dejado muy tranquilo cuando empecé a oír esta polémica. Lo que atar es en la tierra será atado en el cielo. Es decir, no hay ningún problema en que busque razones a favor de una manera o de otra. Pero Jesús dijo, lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo. También se lo dijo después una vez en exclusiva a Pedro. Lo cual significa que le dio un poder especial. Pero una vez se lo dijo a los doce. Entonces, si la iglesia con el poder de Cristo ha atado, que se puede, bueno, en este caso sería desatado. Antes solo se podía comulgar con un ayuno incluso de agua desde las doce de la noche. Pues si la iglesia ha desatado, que con una hora basta, pues ya está. Lo cual no significa que cada uno prefiera de un modo y que busque razones a favor de lo uno o de lo otro. Y que incluso por los cauces eclesiásticos, pues solicite una cosa u otra. Eso, ahí está la libertad. Yo personalmente, para los que tengan escrúpulos, les diré que se comulgó en la mano durante siete siglos. Durante siete siglos. San Agustín solo daba la comunión en la mano. Los apóstoles la recibieron en la mano. Los primeros siglos solo y exclusivamente se comulgó en la mano. Después, por un afán de reverencia que me parece muy bien, que me parece fruto de la acción del Espíritu Santo, se fue poniendo cada vez más reverencia. Me parece muy bien. Pero, de allí a decir, el que comulgue en la mano está cometiendo un sacrificio. No, porque la iglesia lo ha permitido. No, porque la iglesia lo ha permitido.